En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Borges y con la poesía de Borges y que vamos a calificar ya desde el comienzo del narcisismo de la modestia el narcisismo de la modestia y el lujo de la ignorancia el narcisismo de la modestia y la exhibición de una ignorancia lujosa de una ignorancia propia de lujo, casi podríamos decir de una ignorancia glamurosa incluso en el caso de la poesía de Borges voy a referirme aquí al poema titulado Un lector ya desde el propio título nos encontramos con que el poema apela a un lector no identificado con nombre propio pero que indudablemente es una apelación propia al propio poeta es una autodenominación, el lector soy yo observaremos una característica muy común a todos los intelectuales a todos sin excepción que es el narcisismo de la modestia es decir, ellos, los intelectuales, exhiben siempre un narcisismo valga la redundancia, consistente en deleitarse en la exposición pública de su modestia, de la poca validez de sus competencias e incluso con frecuencia este tipo de narcisismo se aproxima muy fácilmente a lo que podemos identificar como la exhibición de una lujosa ignorancia la exhibición de una ignorancia, de una insipiencia, de una incompetencia casi hasta glamurosa donde se exhibe no saber utilizar el móvil, no saber conducir, no saber usar un teléfono cosas de este tipo, de tipo práctico que ellos naturalmente no saben gestionar porque esas cosas tan mundanas están muy por debajo de lo que son las cualidades específicas propias de un genio, de un intelectual como son ellos si observamos este poema titulado, insisto, un lector de Borges que está incluido casi al final de su libro Elogio de la sombra, un libro de 1969 aquí observamos naturalmente la combinación de una poesía de la experiencia y casi diríamos una poesía confesional una poesía de tonos confesionales ya adelanto que el poema, como todos los poemas de Borges no es un mal poema es decir, Borges escribe muy bien con una gran luminosidad con una gran creatividad con una gran hechura sofística es decir, Borges escribe con una sofística absolutamente natural él es un sofista extraordinariamente espontáneo extraordinariamente natural y en ese punto con una destreza y con una habilidad insólita no dice absolutamente nada nuevo es decir, leyendo a Borges no aprendemos absolutamente nada sino que Borges nos exige los conocimientos previos propios de la sofística leyendo a Borges aprendemos sobre todo a comprobar cómo hablan los sofistas y cómo se expresan los sofistas este poema que vamos a leer inicialmente de una tirada y después iremos comentando desde el punto de vista de las ideas que lo componen que lo articulan está escrito en verso este poema, digo, está escrito en verso libre y largo en un versículo que da al poeta una gran libertad para poder casi prosificar poéticamente una serie de referentes de contenidos, de términos relacionados de forma completamente libre cuya idea principal es dejar muy claro que él es una persona enormemente modesta que se enorgullece esta es la palabra que se utiliza ya en el segundo verso que se enorgullece de ser un lector de ser un lector un lector de qué concretamente no se especifica mucho se dan nombres se incurre en lo que suele ser con frecuencia el dejar caer nombres se deja caer el nombre de Virgilio se deja caer el nombre de personajes propios de una mitología nórdica desconocida pero sospechosamente valiosa totalmente desconocida pero muy sospechosamente valiosa que dota, digamos, de un halo de misterio al que sabe unos conocimientos de los cuales el lector seguramente carece lo cual intimida de alguna manera a un lector poco abezado poco acostumbrado y sitúa al que habla al poeta que habla en una posición de superioridad pese a su modestia muy fuertemente exhibida y pese a esas declaraciones de insipiencia, de ignorancia lujosamente aderezadas ya digo, es el lujo de la ignorancia el poema dice así un lector que otros ejacten de las páginas que han escrito a mí me enorgullecen las que he leído no habré sido un filólogo no habré inquirido las declinaciones los modos la laboriosa mutación de las letras la D que se endurece en T la equivalencia de la G y de la K pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje mis noches están llenas de Virgilio haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión porque el olvido es una de las formas de la memoria un vago sótano la otra cara secreta de la moneda cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas los rostros y la página me di al estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades y ahora a través de siete siglos desde la última tule tu voz me llega Snorri Sturluson el joven antelibro se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso a mis años toda empresa es una aventura que linda con la noche no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd la tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz bien nótese ya en este final como él, el aprendiz se compara nada menos que con el universo es decir, es una comparación muy osada precisamente para subrayar insisto el narcisismo de la modestia el universo y yo bueno, no es poca pretensión compararse con el universo yo, el aprendiz frente al misterioso universo nunca podré conocer todo el universo no, bueno es que el universo no sabe ni que tú existes para empezar, el universo no sabe la materia el contenido de la materia ontológica general no puede descender a esos detalles bien vamos por partes vamos por partes el poema comienza con un auténtico desafío con un auténtico desafío hacia el prójimo hacia los demás que otros pero nunca tú lector de mis poemas porque el poeta Borges lo que pretende sobre todo es captar la benevolencia y la simpatía del lector de alguna manera lo que hacen todos los sofistas como Montaigne sobre todo como Borges sobre todo como Rousseau sobre todo es buscar la complicidad individual puntual del lector de tal manera que este tipo de autores lo que hacen siempre como Stefan Zweig por ejemplo es establecer con el lector un reconocimiento de confianza tan grande que Borges le dice al lector tú y yo somos lo mismo tú y yo sentimos lo mismo tú y yo formamos parte del mismo equipo frente a los demás el mundo es una manada de sinvergüenzas y de gente intratable pero tú y yo nos entendemos tú y yo nos comprendemos perfectamente es decir tú lector formas parte de mí de mi equipo de mis lectores tú formas parte del grupo de personas inteligentes que comprenden lo que yo escribo frente a los demás de tal manera que Borges se asegura siempre siempre que escribe se asegura de incluir al lector en el equipo del cual Borges forma parte y eso supone para el lector una gran satisfacción porque probablemente sin duda ninguna cuando alguien lee un libro lo que busca es identificarse con aquellos valores que considera que se encuentran en el autor y el autor suele fingir muy bien la atribución de esos valores al lector de manera que así se gana la empatía de este lector aunque después lo desprecie abiertamente otros nos caracterizamos por situarnos en la perspectiva absolutamente contraria a mí me importa un pito completamente los que con intención de identificarse conmigo me leen o me siguen o me escuchan porque no tengo ningún interés en identificarme con nadie a Borges sí a Borges le interesa seducir enormemente al lector aunque luego después pueda despreciarlo constantemente mi posición es más bien la contraria no tengo ningún interés en parecerme a nadie y valoro exclusivamente a aquellas personas que por sus obras han acreditado un merecimiento no a desconocidos que otros dice Borges se jacten de las páginas que he escrito que otros tú y yo lector no porque tú y yo lector nos enorgullecemos de las que hemos leído tú tienes que estar lector orgulloso de leerme a mí y yo orgulloso de que tú me leas frente a otros que se jactan de las páginas que han escrito yo no yo jamás me jactaré de las páginas que he escrito yo me jacto me enorgullezco estoy satisfecho de las que he leído como tú claro Borges sabe que se dirige a personas a las que este tipo de declaraciones le resultan extraordinariamente agradables porque lo que ve un ingenuo ante esta declaración ante estos dos versos libres es que que otros se jacten de las páginas que han escrito los vanidosos los pretenciosos el lector desprecia la vanidad entonces se identifica con alguien que curiosamente se siente orgulloso de las que ha leído como yo dirá el lector este es como yo yo soy como Borges Borges es como yo esa identidad que desde el primer momento este estratega de la comunicación este estratega de la sofística pone sobre la mesa es algo que muy pocos muy pocos autores consiguen en un momento dado Borges sí lo consigue lo consigue a lo largo de toda su obra seducir al lector sofista es el que convence con argumentos falsos Borges es un hombre tremendamente engreído tremendamente vanidoso tremendamente narcisista y claro que se jacta de las páginas que ha escrito cómo no se va a jactar de ello pero finge lo contrario precisamente para captar la benevolencia emocional la empatía más emocional que intelectual más sensible que inteligible de sus posibles lectores no habré sido un filólogo esto es cierto no lo ha sido tampoco lo son la mayor parte de los que tienen el título son profesores de filología en todo caso pero no son filólogos son incluso a veces no son ni profesores de filología porque dicen tener un título de filología y después dan clases de fotografía o de cine o de cualquier otro tipo de cosas que con la filología tiene que ver tanto como yo con una cebolla vamos o sea nada no habré sido un filólogo no habré inquirido las declinaciones los modos la laboriosa mutación de las letras la gramática histórica la fonología histórica la fonética histórica la D que se endurece en T la equivalencia de la G y de la K pero a lo largo de mis años he profesado esperamos cuál es el contenido de esa adversativa pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje y y a mí que me importan tus pasiones pero además de la pasión del lenguaje habrás profesado otras pasiones habrás profesado la pasión del sexo habrás profesado la pasión de la inteligencia habrás profesado la pasión de la política o de la filosofía o de qué o es que sólo has profesado la pasión del lenguaje ahora resulta que la pasión es filología la filología que no has profesado sólo con pasión no se enseña absolutamente nada ni se aprende absolutamente nada además aquí se afirma un error absolutamente galopante y es que se afirma la dicotomía entre el sentimiento y el pensamiento esa es una dicotomía completamente falsa no es posible sentir sin pensar y no es posible pensar sin sentir de tal manera que cualquier persona que esgrima un sentimiento enfrentándolo a un pensamiento no sabe de qué está hablando porque si no pensamos lo que sentimos es imposible que sepamos qué es lo que estamos sintiendo porque si no pensamos lo que sentimos ni siquiera podemos saber que estamos teniendo sentimientos es decir el hecho mismo de hablar sentimientos requiere que haya un pensamiento si no previo simultáneo en virtud del cual estamos calificando de sentimiento aquello que estamos sintiendo aquello que estamos experimentando porque si no conocemos si no tenemos una capacidad cognoscitiva una capacidad inteligible no podemos interpretar tampoco lo sensible ni categorizar como sensible lo que forma parte de los sentimientos quiero decir que plantear como una adversativa la pasión el sentimiento lo sensible frente a lo inteligible lo sapiente lo categorial lo racional es una falacia completa y absoluta es decir en el mundo no hay una división entre lo sensible y lo inteligible es algo que está constantemente conjugado y constantemente relacionado vamos a ver se puede hacer el amor sin ningún tipo de sentimiento sin ningún tipo de sensibilidad se puede hacer el amor probablemente probablemente sin sentir ningún tipo de placer y hay gente que profesionalmente se dedica a hacer eso y se puede recitar la tabla de multiplicar con una fuerte pasión y con una fuerte emoción y es el caso de los niños cuando tienen que exponer sus conocimientos de matemáticas y tienen que exponerlos recitando por ejemplo la tabla de multiplicar sabiendo que lo que están haciendo es una exhibición de un conocimiento que lo sitúa por encima de aquellos otros de sus coleguillas infantiles que no saben recitar o exponer o cantar o contar o relatar la tabla de multiplicar quiero decir que se puede disponer de muchísima pasión cuando se hace una investigación determinada del tipo que sea y se puede vivir determinados momentos de nuestra existencia sin experimentar ningún tipo de pasión y ningún tipo de emoción allí donde supondríamos que se requiere un altísimo índice de pasión para llevar a cabo lo que cualquiera de nosotros pueda estar pensando en este momento quiero decir que esta dicotomía entre lo sensible y lo inteligible es completamente falsa es completamente falsa porque ni el científico es insensible ni el artista es irreflexivo eso es una dicotomía absolutamente falsa esgrimida con frecuencia por un montón de gente que no tiene nada que decir no tiene absolutamente nada que decir y en esos contextos en los que no tiene absolutamente nada que decir apela al sentimiento como si ese fuera el punto de encuentro o el lugar de encuentro o la hora y el espacio de la cita en el que nos vemos todos pero es que no hay nadie que experimente sentimientos y que estos sentimientos no se encuentren precedidos simultaneados o seguidos de una serie de pensamientos es que el sentimiento y el pensamiento son absolutamente indisociables es decir no puedes no puedes reemplazar lo inteligible del lenguaje por lo sensible del lenguaje tratando de mostrarte orgulloso de lo que lees porque si no entiendes lo que lees no puedes sentir lo que lees es que es de una evidencia tan grande que parece sorprendente que alguien se pueda comer semejante atrapallada semejante tontería pero a lo largo de mis años y aquí apela incluso a la experiencia a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje y que pasa que si un niño pequeño que no tiene tantos años como Borges profesa la pasión del lenguaje la pasión del lenguaje del niño pequeño vale menos no se puede tener pasión por la matemática no se puede tener pasión por la química no se puede tener pasión por el volframio por ejemplo o por el benceno o por el pulio poliuretano por ejemplo acaso no se puede tener pasión por el poliuretano es que pasión por el lenguaje es que el lenguaje es más valioso que el sodio o que el potasio por ejemplo o que la urea por ejemplo es que este tipo de contraposiciones en virtud de las cuales claro si Dios creó el mundo tocando la lira el mundo es mejor que si lo creó tocando el trombón como señala Gustavo Bueno claro es que este tipo de usos metafóricos de términos no significan absolutamente nada es que yo he profesado mucha pasión por el lenguaje y a mi que coño me importa la pasión que tú hayas profesado por el lenguaje como si has profesado una pasión por el ladrillo por el color ultravioleta ¿verdad? o por el Everest eso es que eso es totalmente irrelevante totalmente irrelevante ahora que tú lo quieras exponer como un mérito tuyo que tú te enorgullezcas de tener una gran pasión por el volframio por el poliuretano o por la cima del Everest me parece tan respetable como el que la quiera tener por la tabla matemática por el número 3, 14, 16 o por la cuadratura del círculo quiero decir eso es un acto de habla que es tan valioso como el lector al que tú quieres hacer cómplice de tus naderías te quiera otorgar proseguimos mis noches están llenas de Virgilio este es un verso que él ha reproducido en otras ocasiones concretamente en un poema dedicado al elogio de la lengua alemana que hemos comentado con anterioridad bien para mí afirmar que mis noches están llenas de Virgilio es una penuria ya lo he dicho en otros momentos mis noches estarán llenas de cualquier cosa pero no de Virgilio eso lo tengo muy claro eso lo tengo muy claro porque yo a la cama no voy solo a leer entonces llenar una noche de Virgilio es decir la Eneida no entra en mi cama o sea en mi cama entra otro tipo de experiencias pero desde luego no la Eneida ahora claro si tus noches están llenas de Virgilio pues peor para ti macho porque la noche no se hizo exclusivamente para leer a Virgilio pues que vida tan triste si en tus noches solo cabe Virgilio hay a cada cual entonces mucho cuidado con este tipo de afirmaciones o de declaraciones porque más que ser prestigiosas de unas competencias literarias son expresivas de unas deficiencias sexuales de unas deficiencias sexuales o de unas deficiencias emocionales y volvemos a lo de antes aquí hay gente que contrapone lo sensible frente a lo inteligible del mismo modo que también hay gente que contrapone lo culto lo intelectual la pose del lector frente a otro tipo de actividades porque claro el poema se titula un lector no un semental claro un semental nunca diría mis noches están llenas de Virgilio y el gran copulador verdad no diría mis noches están llenas de Virgilio eso es imposible pero este señor como va de modesto de narcisista modesto pues entonces mis noches están llenas de Virgilio macho pues peor para ti porque en todo caso Virgilio debe estar en los días o puede estar donde te dé la gana pero este tipo de declaraciones lejos de ser brillantes lo que están delatando es otra serie de deficiencias bastante descomunales bastante descomunales haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión porque el olvido es una de las formas de la memoria su vago sótano de nuevo estableciendo los contrastes el olvido es la otra cara oculta de la moneda son contrastes relativamente fáciles de establecer y que llegan con muchísima facilidad a la recepción de un público atento a ellos y dispuesto dispuesto a identificarse con el autor una de las características que tiene el lector de obras literarias es que siempre le gustaría conocer personalmente al autor de los libros que lee y luego claro cuando conoce personalmente al autor de los libros que lee en algunos casos no es posible ya porque no podemos conocer a Cervantes por ejemplo ni a Shakespeare por fortuna pues resulta que se errorizaría porque no hay nada en común es como cuando la gente se siente decepcionada después de conocer a una persona o de relacionarse con ella pero que esperáis de la gente pero que esperáis de los seres humanos que os resuelvan los problemas que os resuelvan la vida mis noches están llenas de seres humanos podría decir cualquier prostituta ahí a cada cual sabrá de lo que llena sus noches desde luego las mías no están llenas de virgilios es una de las formas de la memoria su vago sótano la otra cara secreta de la moneda bien cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas notese esto las vanas apariencias queridas mis ojos se borraron puede hacer referencia naturalmente materialmente a la ceguera a la limitación visual que tiene Borges cuando mis ojos se borraron en mis ojos se borraron pero notese esto las vanas apariencias queridas como es un hombre que quiere lo vano lo inútil lo que no sirve ese deseo de hipotecar la vida por apariencias vanas pero queridas alguien que en este punto parece que renuncia a tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño como diría don Quijote sino que lo que quiere son las vanas apariencias es decir dejarse engañar por el entorno una vez más busca la experiencia común con el lector las vanas apariencias queridas aquello de lo que es víctima al ser humano común y corriente esa ceguera materialmente vivida por Borges que en este caso asciende a una interpretación más amplia proyectada incluso metafísicamente las vanas apariencias queridas los rostros y la página las personas y los libros los rostros y la página son los seres humanos y los libros medía el estudio del lenguaje de hierro es decir el lenguaje duro caramba como si la filología no fuera lo más duro que tiene el lenguaje o sea este no será filólogo pero tuvo la pasión del lenguaje y en qué consiste la pasión del lenguaje vamos a ver cuál es la pasión del lenguaje la pasión del lenguaje consiste en hacer lo que a uno le da la gana con lo que ha leído es decir medía el estudio del lenguaje de hierro al lenguaje de la épica al lenguaje de la mitología al lenguaje de la guerra al lenguaje básicamente de la mitología que es lo que a Borges más le ha gustado la Eneida Virgilio medía el estudio del lenguaje de hierro y ahora tiene mucha gracia esto que usaron mis mayores para cantar este que desciende de la pata del Cid desciende del rey Pelayo entonces mis mayores y cuáles son tus mayores Jorge Luis cuáles son tus mayores aquí descendemos todos de los patriarcas de los fundadores de la ciudad de Roma somos todos parientes de Aquileo o de Eneas mis mayores caramba pues vaya modestia esta la de considerarse un descendiente de los fundadores del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades o sea parece descendiente de los héroes fundadores del mundo ¿no? y esto es el narcisismo de la modestia y el lujo de la ignorancia claro yo no sé filología yo no sé filología pero he sentido la pasión del lenguaje ya pero es que de la pasión macho no se vive de la pasión no se vive de fingirla sí de fingirla se vive pero de vivirla exclusivamente no es decir la pasión es más rentable si se finge que si se experimenta es más rentable económicamente si se finge que si se experimenta para un sofista desde luego el sofista tiene que interpretar la pasión tengas en cuenta que cuando alguien toca el piano por ejemplo cuando alguien toca un instrumento musical interpreta un instrumento musical la pasión que siente es igual a cero la pasión la siente el público pero no el ejecutante no el músico que ejecuta que está haciendo su trabajo que está convirtiendo matemática en sonido en definitiva que es lo que hace un músico convertir la matemática en sonido en definitiva entonces el músico no siente absolutamente ninguna pasión cuando está tocando un instrumento musical lo que siente es una extremada atención una extremada actividad intelectual es lo que está desarrollando para que lo que está tocando y lo que tiene que tocar coincidan en definitiva pero vamos lo de la pasión la pasión la tiene el oyente en todo caso la pasión la tiene el oyente pero no el intérprete no el ejecutante lo mismo en un actor de teatro está fingiendo una pasión pero no no está absolutamente sintiéndola eso es otra eso es la película y la retórica que hace la gente para para hacerse los interesantes en definitiva es lo mismo que fingir un orgasmo igual no tiene nada que que ver lo uno con lo otro lo uno con lo otro y prosigue medía el estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades y ahora a través de siete siglos de siete siglos es decir este tiene un linaje de siete siglos o sea no hay dinastía que tenga un linaje de siete siglos pero él sí desde la última tule y aquí ya nos situamos ya nos situamos en un contexto completamente legendario completamente literaturizado ya hemos salido de la realidad operatoria y nos encontramos con una realidad ficticia y en esta realidad ficticia es donde Borges quiere desea y gusta habitar ni más ni menos que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades y ahora a través de siete siglos desde la última tuli tu voz me llega snorri esturlusón es decir ya ha entrado en trance esto es como una sesión de espiritismo literario como una interpretación oracular de textos literarios como una profecía poseventum y aquí ya nos hemos desprendido de toda la poesía de la experiencia ya nos hemos desprendido de toda la literatura y poesía confesional y aquí ya entramos en la barrena mitológica en el despliegue legendario en la recreación absolutamente literaturizada de la vida y ahora a través de siete siglos desde la última tu voz me llega snorri esturlusón eso es como si yo digo que oigo la voz del viejo bardo que diría William Blake es decir snorri esturlusón un personaje vamos de quinta categoría de la ultimísima mitología occidental el joven ante libro se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso es decir esto es la antítesis yo ya no soy joven sino que soy viejo ya no estoy ante libro físico sin porque cegado por materialmente por problemas oculares pues las vanas apariencias queridas ya se han transformado en imaginaciones de otra naturaleza se impone una disciplina precisa yo no me impongo disciplina precisa yo no concibo el estudio de la literatura o la lectura como una disciplina sino como una pasión como si la pasión no fuera el código de una disciplina dada a un nivel diferente al que supone la disciplina intelectual es decir es que lo sensible impone una disciplina aunque sea una disciplina que está dada a una escala diferente de la disciplina que impone lo inteligible es decir es que lo sensible tiene también su propio código y su propia disciplina una disciplina marcada por la naturaleza marcada por la naturaleza es decir hay experiencias humanas que no pueden producirse cada cinco segundos durante una hora por ejemplo quiero decir que lo sensible impone también su disciplina otra cosa es que uno sea o no consciente de ellas de estas disciplinas bueno ya el propio ejercicio te lo irá diciendo claro es que lo sensible tiene también su disciplina aunque tú no la conozcas hasta que la ejecutes es decir nadie puede correr a 300 kilómetros por hora usando solamente las piernas durante una hora entonces claro lo sensible impone también su disciplina o sea cuando alguien esgrime lo sensible que no se crea que está prescindiendo de todo tipo de disciplinas porque esto es otra falacia muy propia del sofista igualmente o sea contraponer lo inteligible como el terreno de la represión y lo sensible como el terreno de la libertad que es el principal sofisma en el que se basa todo el psicoanálisis freudiano heredado de de principios totalmente irracionalistas presentes en la filosofía de Nietzsche quiero decir con esto que si suponemos que lo sensible nos libera de disciplinas es que no es que no hemos experimentado absolutamente nada sensible ni hemos comprendido lo que significa la disciplina de lo sensible que impone unas normas que son más inderogables todavía que las que exige lo inteligible porque contra la naturaleza no se puede luchar nadie puede estar sin dormir durante 12 meses es decir que lo sensible impone una disciplina que es un horario o un ritmo de sueño por ejemplo entonces claro es muy curioso todo este tipo de cosas enarbolar y exaltarse aquí con lo sensible como si lo sensible estuviera exento de disciplina y lo hace en pos de un conocimiento preciso el conocimiento puede ser preciso o puede ser impreciso el conocimiento no implica lo preciso no es un epíteto del conocimiento a mis años es decir aquí hemos el joven ante libro disciplina a mis años toda empresa es una aventura no a tus años y a los de cualquiera macho es más cuando eres joven todo tiene mucho más de aventura que durante la senectud entre otras cosas porque la senectud no te permite tantas aventuras como te permite la juventud la senectud no te permite tantas aventuras como te permite la juventud otra cosa es que tú te las tomes por tu cuenta y riesgo pero a mis años toda empresa es una aventura a tus años y a los años de cualquiera o es que a los 10 años de edad toda empresa no es una aventura es una aventura muchísimo mayor pero muchísimo mayor y a los 30 y a los 40 acaso no es cualquier cosa que se haga a esa edad una aventura es que en cualquier etapa de la vida lo que hagas es una aventura es que ¿por qué ese ingreimiento de decir es una aventura lo que se hace a mi edad coño y a la edad de los demás no ¿desde cuándo tienes tú el privilegio de la aventura? ¿desde cuánto tú tienes el privilegio de la aventura? eso es un ingreimiento patológico realmente todo lo que forma parte de la vida humana está sujeto a la aventura y a la aventura que linda con la noche aventura que linda con la noche como si la juventud fuera inmortal como si la gente no se muriera a los cinco años a los tres meses de haber nacido o incluso en el feto materno o es que aquí solo se mueren los viejos que linda con la noche con la noche lindamos todos en cualquier momento ni yo mismo sé si seguiré vivo cuando acabe este vídeo eso no lo sabe nadie recuerdas el poema de Unamuno en aquel 31 de diciembre en su libro Poesías es de noche en mi estudio las terminé y aún vivo terminé estas líneas y aún vivo no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd la tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin no menos misteriosa que el universo y que yo el aprendiz este poema termina en la mayor y más superlativa expresión del narcisismo de la modestia y del lujo de la ignorancia no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte es que aunque las descifres no te va a servir para nada más que para decirlo más que para decirlo es la utilidad que tiene el conocimiento lo único que puedes hacer con él es contarlo contarlo y en todo caso que no siempre someterlo a realidades operatorias es decir aplicarlo por así decirlo no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd no, yo tampoco encontraré ni podré hacer nunca una edición crítica del manuscrito original escrito en árabe de Cidiamete Benengeli eso desde luego pero claro puedo hacer una obra de teatro diciendo oh Cidiamete Benengeli nunca podré encontrar el manuscrito original que escribiste y publicarlo en una edición crítica filológicamente cuidada y anotada no, no ni mucho menos eso desde luego que no la tarea que emprendo es ilimitada no es que sea ilimitada es que es una tarea teatral es una tarea teatral la tarea que emprendes no es ilimitada porque ni siquiera la emprendes tú no emprendes ninguna tarea tú estás exhibiendo una teatralidad en formato de verso libre es decir ven a la tierra macho no te subas ahí a a la montaña ni a los cielos porque tus noches no es que estén llenas de Virgilio tus noches estaban llenas de miseria y para disfrazarlas de algo que te permitiera contarlo las disfrazas y las vistes de Virgilio pero vamos si tienes que llenar tus noches de Virgilio qué jodida vida y qué jodidas noches la tarea que emprendo es ilimitada no, tú no emprendes ninguna tarea porque tú no tú no emprendes nada y no es ilimitada es teatral tú lo que estás haciendo es teatro teatro en verso y ha de acompañarme hasta el fin seguramente porque otra cosa no se te va a ocurrir no menos misteriosa que el universo y que yo el aprendiz no, el universo no es que sea misterioso el universo es una materia especial en la medida en que se va inventariando y catalogando no tiene nada de misterioso es simplemente objeto de conocimiento no sujeto de misterios que yo el aprendiz la última palabra del poema en la que pivota todo es la palabra que expresa la modestia la modestia exhibida narcisistamente en todo lo que llevamos dicho y en todo lo que llevamos oído claro sentir no es comprender mentira sentir es una forma de comprender sentir es una forma de comprender dada a una escala diferente de otras formas de comprender que frisan lo inteligible que se aproximan a lo inteligible pero no podemos distinguir estas fronteras entre lo uno y lo otro es decir es la actitud del hombre letraherido del hombre que se siente muy sensibilizado con todo lo que tiene que ver con la literatura lo sensible frente a lo inteligible como si esta visión oracular esta visión del viejo bardo esta visión propia del bate que ve más allá de lo que ven las demás personas las vanas apariencias queridas de alguna manera funcionara como un instrumento de seducción de otros lectores entonces cuando una persona poco formada poco formada intelectualmente lee este poema se encuentra muy cómodo se encuentra muy a gusto del mismo modo que se encuentra muy cómodo y muy a gusto cuando lee a Montaigne Montaigne es un autor que no dice absolutamente nada pero que entretiene muy bien porque es un sonajero en prosa que mece la cuna mece la cama duerme adormece es una buena anestesia porque es el secreto del libro de autoayuda te hace sentir bien contigo mismo y a partir de ahí podemos empezar a decir todo ese tipo de frases de autoayuda con las que la gente cree que vive mejor cuando en realidad la frase de autoayuda no es más que el recreo de la estulticia es el narcisismo de la estulticia las frases de autoayuda son el narcisismo de la estulticia el narcisismo de la memez personal que es lo que alimenta pues a la mayor parte de los seres humanos claro poemas como este que acabamos de leer de Borges nos sirve de ejemplo para desenmascarar a los sofistas que utilizan la literatura como forma de seducción y sobre todo como forma de exhibición del narcisismo de la modestia y de la ignorancia que sólo los que viven en el lujoso glamour se pueden permitir quien tiene que trabajar no se puede permitir perder el tiempo con este tipo de entretenimientos suscuxis no se puede permitir